En primer lugar, lo que queremos es decirles a quién enviamos el cuestionario. Lo enviamos a 29 personas de contacto, por lo tanto, ya enviamos 29 cuestionarios y recibimos 27 cuestionarios, por lo tanto, una proporción muy grande de participación. Estamos muy satisfechas por ello. Y lo hicimos de tal modo para poder garantizarnos la posibilidad de tener personas de contacto por toda Europa. Y me gustaría leer cuáles han sido los países que han enviado los cuestionarios. Austria, Bulgaria, Cataluña, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Escocia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suiza, Turquía y el Reino Unido. Y claro, estamos muy contentas y satisfechas porque podemos presentar los resultados del cuestionario hoy. Hola, me llamo Bárbara y vengo de Austria también. Os voy a presentar como ejemplo ¿Cómo realizamos el ámbito 2 en el cuestionario? Todo lo que tiene que ver con la vida personal y en familia. La pregunta que se hizo ¿Las personas sordociegas tienen oportunidades para tener relaciones sociales y por consiguiente pueden tener relaciones familiares y amistades? Y había tres posibilidades de respuesta. Sí, no, no sé. Si es así, el apoyo se brinda en modo de asistencia. Sí, no, no sabe. Sí, no, no sabe. Equipamiento técnico. ¿Una persona sordociega tiene la oportunidad de tener equipamiento técnico? Sí, no, no sé. Formación para usar el equipamiento técnico. Algo que es muy importante para las personas sordociegas. Una vez más. Sí, no, no sé. Y también formación para los miembros de la familia o amigos de los sordociegos para poder usar el equipamiento técnico. No sirve para nada si el equipamiento técnico está escondida y no se utiliza. ¿Es necesario que los sordociegos y los miembros de las familias y amigas puedan utilizarlo? Sí, no, no sé. Y en nuestra última reunión que realizamos en Cantales, como podéis ver, es necesario, ¿no?, utilizar el equipamiento técnico. En nuestra reunión en Cantales, en el mes de febrero de este año, tuvimos a muchos socios y tuvimos que tomar una decisión respecto a la gran cantidad de datos que recobamos. Como Zoltan ha dicho, decidimos darle a Loic y Clara de Sands y ellos tuvieron que analizar todos estos datos con un investigador independiente, con Carrie Lee. Y estamos muy felices de presentar los resultados de este informe. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.